Buenos días, décimo séptimo día de la declaración del estado de alarma. Antes de comenzar y como todos los días, lo que quiero es mandar un profundo agradecimiento a todos. A todas aquellas personas que desde sus casas están haciendo todo lo posible para evitar el contagio, que esa es la clave fundamental, es decir, seguir con la cuarentena social. A todos los profesionales sanitarios, no sanitarios, que están haciendo realidad que podamos intentar contener y vencer a esta pandemia. Y el agradecimiento a todos mis compañeros de gobierno que están haciendo, yo creo que, todo lo humanamente posible para conseguir que podamos con ello. Hoy me va a acompañar el señor Suárez Quiñones, que es el consejero de Fomento. Los casos confirmados en España han sido 94.417, con 29.243 hospitalizados. De ellos, 5.607 están en UCI y 8.189 han fallecido. Los casos de Castilla y León, recuerdo que estos datos son de las 8 de la tarde de ayer. Había 6.211 casos, de los cuales 410 son casos nuevos. En las últimas 24 horas se registra un crecimiento menor de casos confirmados. A finales de la semana pasada estábamos creciendo en torno a un 16% y ayer y hoy crecemos a un 7%, aunque siempre repito que estos signos los tenemos que tomar con muchísima cautela. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguimos estando en alarma, que ahora es más importante que nunca seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque evidentemente, si lo hacemos bien, vamos a conseguir contener esta gran pandemia. En cuanto a cómo están distribuidos estos casos, en Ávila, 467, 21 nuevos. En Burgos, 790, 41 nuevos. León, 964, 46 nuevos. Valencia, 325, 32 nuevos. Salamanca, 1.185, 107 nuevos. Segovia, 720, 91 nuevos. Soria, 555, 5 nuevos. Valladolid, 988, 59 nuevos. Zamora, 217, 8 nuevos. Como ustedes saben, esta enfermedad, la enfermedad por COVID, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. Y esto nos hace que tengamos un doble registro. No solamente este registro que acabo de comentar, que es el registro de casos confirmados, sino el registro de Medora. Y Medora lo que hace es recoger todos los casos, tanto sospechosos como confirmados, y tanto leves, moderados como graves. Esto nos está permitiendo elaborar un mapa de zonas básicas de salud en las que vamos recogiendo los casos. En Medora tenemos, ahora mismo, hasta hace muy poco, 27.117 casos. Entre casos, repito, posibles y casos confirmados. La información estará disponible en la página web de ellos, y esto es una clave importante, el 90% están en sus casas, están en sus casas con sintomatología leve, están en sus casas controlados por los profesionales de los equipos de atención primaria, que desde aquí están haciendo, les quiero agradecer su función, porque están haciendo una gran labor de apoyo y contención de esta enfermedad. El 1,3% de todos los registrados están en la UCI. La tasa de enfermos COVID, según los datos de Medora y según la población total, hace que en Castilla y León tengamos un 1,2% de personas que están afectadas por COVID-19, que oscila entre un 2% en Segovia a un 0,5% en Zamora. Las incidencias más altas de la media se encuentran, como he dicho, en Segovia un 2%, en Salamanca un 1,6%, en Ávila un 1,4% y en Soria un 1,3%. Los casos hospitalizados en estos momentos, hay 2.692 hospitalizados, 9,9%, es decir, algo menos del 10% del total de casos. Este es un dato importante de ellos, 2.347 están en planta. El balance entre ingresos y altas es hoy de 39 personas, es decir, estamos empezando a ver un fenómeno que nos tranquiliza y es que está empezando a haber altas y se van ajustando las altas con los ingresos. Esto hace que haya muchos hospitales que están en una situación estable. En Segovia, por ejemplo, tenemos menos 20 y en Soria tenemos menos 1. Esto quiere decir que hay más altas que ingresos. Las personas en tratamiento antiviral, hay 210 personas que han iniciado tratamiento en las últimas 24 horas. En total tenemos 3.749 personas que están en tratamiento. Los casos que están en nuestras UCI, tenemos 345 casos en UCI y 25 de ellos han sido confirmados en las últimas 24 horas. Suponen un 12,8% del total de hospitalizados. También ha sufrido un discreto descenso. Los fallecidos en las últimas 24 horas han fallecido 69 personas. En estas semanas ha fallecido un total de 585 personas. Como digo todos los días, quiero dar el pésame a todos los familiares de estas personas que han fallecido en estos días por COVID-19. En cuanto a las dudas que nos han trasladado en diferentes medios sobre la tasa de mortalidad en Castilla y León. Ayer en el registro de tarjetas sanitarias llevamos un balance de 180 fallecidos menos comparando el primer trimestre del año 2019 con el año 2020. En los datos que tenemos estamos objetivando, que repito, son datos de tarjeta sanitaria en la que recogemos el total de fallecidos. Y lo que está claro es que en enero y en febrero hemos tenido menos fallecidos que el año pasado, probablemente porque la gripe ha sido este año mucho más leve y tenemos ahora un exceso de fallecidos. Pero comparado este primer trimestre del año 2020 con el primer trimestre del año 2019, tenemos 180 fallecidos menos. Y yo creo que esto es importante. No estamos ni aumentando ni duplicando. Y desde luego los datos que se cierran ahora a día de hoy en estos días van a ser publicados para que se vea cómo está la mortalidad en nuestra comunidad autónoma. Las altas en las últimas 24 horas han sido de 231 altas y en total ascienden a 1.251 altas. El número de altas, eso es una buena noticia, están aumentando sustancialmente en estos días. Y si conseguimos frenar el número de ingresos porque conseguimos contener la enfermedad, porque conseguimos hacer perfectamente bien la cuarentena social, probablemente este balance vaya siendo cada vez mejor. El personal aislado son 1.926 profesionales, de los cuales 1.097 son positivos. Hemos hecho 17.401 pruebas. Los datos sobre residencias los colgamos en la página web como lo estamos haciendo a diario. En cuanto a la situación en nuestros centros sanitarios, la ocupación media de camas en nuestros hospitales es del 80,1%. Y en las UCI expandidas, es decir, no en las UCI de número de camas que tenemos habitualmente fuera de una pandemia, evidentemente son UCI en las que contabilizamos todas las camas que están dedicadas a los cuidados intensivos, tenemos un 78,28% de cobertura. Los gerentes de Soria todas las mañanas a primera hora hacemos una ronda con nuestros gerentes de nuestros diferentes hospitales y los gerentes de Soria y Segovia nos informan esta mañana de que los centros están contenidos, es decir, que se está empezando a encontrar un equilibrio. Se está produciendo un balance entre los ingresos y las altas que permite mantener la capacidad de la hospitalización y los traslados de algunos pacientes críticos a hospitales más grandes y eso está permitiendo hacer una mejor asistencia en el resto de los pacientes críticos. Es evidente que lo que vamos a trabajar ahora es en red. Los hospitales grandes ayudan a los pequeños y cuando puedan los pequeños, pues ayudarán a los grandes. Es decir, que intentamos ser toda una gran red. Ayer por la tarde en la reunión de los gerentes con todos los gerentes del SACIL, es decir, todos los gerentes de los hospitales, los gerentes asistenciales y los gerentes de atención primaria, hemos trasladado este objetivo. Todos ahora mismo somos el mismo área, todos estamos juntos, todos tenemos que colaborar. Tenemos problemas comunes que son personales, especialmente para encontrar enfermeras y TECAES. TECAES, los que son los técnicos auxiliares de enfermería. Y aquí quiero agradecer a todos esos profesionales que siendo especialistas asumen y se ponen a las órdenes de supervisoras y hacen tareas, otras tareas de enfermería, incluso de auxiliares siendo especialistas. Ese ajuste es importante, estamos todos ayudando para que esto funcione. Y esto yo se lo quiero agradecer enormemente a todos ellos. Tenemos problemas comunes, como decíamos, de personal, problemas de fármacos que estamos solventando y lo que podemos decir, y no quiero generar optimismo, porque no quiero, porque la situación sigue siendo grave y vamos a tener probablemente una semana bastante complicada en nuestras UCIs y bastante complicada probablemente el número de fallecimientos, pero tenemos la sensación de que se está estabilizando la situación y que cuando consigamos el equilibrio entre ingresos y altas, eso querrá decir que estamos llegando a la meseta de la situación y eso no es una mala noticia. Pero vuelvo a decir, no hay buenas noticias hasta que la situación de alarma haya desaparecido. Cuarentena social, cuarentena social, cuarentena social, absolutamente fundamental. La única manera de parar esto es haciendo cuarentena, que no haya más contagiados. El problema que tenemos es la incidencia de casos. Evidentemente, la letalidad será la que finalmente tengamos, pero lo que está claro es que si conseguimos tener menos contagios, vamos a tener muchos menos fallecidos. Y eso es muy importante que todos lo tengamos en cuenta. En cuanto a las pruebas rápidas, no estamos haciendo todavía de manera generalizada las pruebas rápidas porque lo que estamos, hemos recibido ya unos cientos de kits rápidos que estamos comprobando. Es decir, tenemos que comprobar la sensibilidad y especificidad. Tenemos que estar seguros que estas pruebas miden lo que tienen que medir porque evidentemente si extendemos pruebas que no miden lo que tienen que medir, vamos a generar falsos negativos y la gente puede tener tranquilidad cuando no deberían detenerla. Con lo cual, lo que nosotros estamos intentando es primero ahora mismo valorar la validez de estas pruebas. Y en el momento que esto lo tengamos claro y recibamos del Ministerio la cantidad suficiente para poder realizarlas, las vamos a extender a todos. Desde luego, a los tres grupos poblacionales que más necesario es. Es decir, a aquellas personas que tenemos ingresadas, a los profesionales sanitarios, sociosanitarios y otros profesionales que están en contacto con personas que pueden tener el COVID y a aquellas personas que desde los centros de salud, sus médicos nos indiquen que por su situación sea necesario el hacer estas pruebas. Entonces, las extenderemos también a todos los colectivos. En estos días vamos a tener, yo creo que suficientes cantidades para hacerlo, pero hay que hacerlo de manera coordinada y de manera muy registrada, porque necesitamos saber qué es lo que pasa. No vale cuando yo oigo alguna noticia que me dicen en algún ayuntamiento, estamos comprando y hemos comprado. No, esto hay que hacerlo de manera coordinada y ordenada y planificada y sobre todo registrada. Necesitamos saber quiénes son positivos, quiénes son negativos. Y es muy importante que esto lo hagamos de manera planificada desde la Consejería de Sanidad. Esta mañana he visitado el hospital de la Feria de Muestras y desde luego quiero dar mi agradecimiento a todos los profesionales que están trabajando de una manera absolutamente rápida, porque en seis días han conseguido tener un hospital perfectamente organizado, perfectamente planificado y con todo lo que necesita un hospital en la que lo que se trata son pacientes infectados. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos ellos, muchísimas gracias a los gestores, muchísimas gracias a los logistas, muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias a los profesionales que están entrenándose para hacerlo de manera coordinada y bien y planificada. Y lo que más me alegra es la sensación de planificación de este recurso, que es un recurso importante. Este hospital cuenta con 114 casetas, con 25 aseos químicos, con un flujo de oxígeno para 214 personas, con un depósito de 28.000 litros, con un generador de energía propio y con un sistema de control de incendios. Tiene una zona de ocio incluso para pacientes que podrán estar de 5 en 5, evidentemente con todas las medidas de seguridad, para que puedan ver, no las noticias, sino para que puedan ver televisión, para que puedan ver series, para que puedan ver misa, es decir, todo lo que se considere importante que puedan ver. Tendrán wifi gratuito y tendrán tablets para poderse contactar con sus familiares. Es un centro, es importante decirlo, que está digitalizado y esto quiere decir que todos los profesionales sanitarios que atienden a estos pacientes, que van a atender a estos pacientes, van a tener acceso a las historias clínicas de estos pacientes y conocimiento de su situación clínica previa. Van a tener un médico y dos enfermeras por cada 25 pacientes y un médico senior que va a controlar todo el conjunto y dos coordinadores clínicos que son los que darán las altas. Seguimos pidiendo voluntarios. Recordamos que nuestro correo de voluntarios es voluntarioscovid.com.es. Es importante que los voluntarios que se apunten señalen en el e-mail que mandan su categoría, su provincia de residencia y su teléfono de contacto. Llevamos ya más de 3.400 hasta esta mañana. Igualmente, cualquier empresa que pueda fabricar o donar materiales son bien recibidos. Máscaras, batas plastificadas, mascarillas quirúrgicas… Seguimos diciendo lo mismo. Estaremos encantados de recibir lo que nos dicen ahora. Lo que más necesitamos puede parecer una cosa más normal, y lo es, pero lo que necesitamos es pijamas para profesionales y para pacientes. Es algo que ayer solicitamos el reto y a esas empresas textiles ahora mismo lo que necesitamos es poder, evidentemente, renovar todos los días este material para lavarlo en las condiciones en las que se tiene que hacer. Cualquier empresa que quiera colaborar puede ponerse en contacto con el grupo de trabajo que la Junta ha creado para unificar esta actividad a través del mail, que repito todos los días, que es covid-oferta-producto-c-y-l, todo junto y en minúscula, arroba-j-cil.es. Quiero desde aquí también agradecer enormemente, enormemente, a todas las empresas, comercios y particulares que han fabricado las pantallas de protección facial que hemos distribuido ya. Muchísimas gracias por el esfuerzo, que sabemos que ha sido muy intenso y, desde luego, esa actitud de solidaridad es algo que agradecemos mucho. Quiero nuevamente, como mensaje final, agradecer a toda la estructura del SACIL, a todos los hospitales, desde los gerentes, los profesionales de cualquier tipo, para la red de ayuda y apoyo que se está creando entre centros para que todos superemos esta situación. Lo que es evidente es que en estos días es fundamental la prudencia, es fundamental la solidaridad, es fundamental un ejercicio de tranquilidad, de calma. Las actitudes en las que nos alarmamos mucho y nos asustamos mucho no favorecen nada, ni tampoco las optimistas. Ahora mismo es el momento del análisis de los datos, es el momento de la planificación y es el momento de poner en marcha todas las actuaciones. Por lo tanto, yo quiero transmitir la coordinación, es fundamental. Muchísimas gracias a todos, muchísima suerte, cuídense mucho y quédense, por favor, en casa. Bueno, muchas gracias, consejera. Por mi parte, como consejero de Fuente y Medio Ambiente, comparezco a los medios para dar una serie de datos en cuatro ámbitos de responsabilidad. Primero, en materia de protección civil. En segundo lugar, en materia de transporte y movilidad. En tercer lugar, sobre logística al servicio del operativo de salidad. Y en último lugar, unas menciones a residuos. En lo que se refiere a protección civil, decir que con carácter previo a la declaración del estado de alarma, por parte de la Junta de Castileón se había producido el diseño de un cuadro de mando integrado al servicio de salidad, de estructura regional y provincial, y que interoperaba con todos los elementos necesarios para dar respuesta a la emergencia. Una vez declarado el estado de alarma por el Real Decreto, lo que hicimos fue inmediatamente poner en marcha el Plan CAN, el Plan de Protección Civil de Castilla y León, que en definitiva se constituyó el día 15 de marzo a las 18 horas y al día siguiente se constituyeron todos los planes provinciales de protección civil que continúa toda esa estructura en activo. Según esa estructura, existe una estructura autonómica, un CECOPI, un centro de coordinación operativa integrado autonómico y unos centros de coordinación operativa integradas en cada una de las provincias. El CECOPI autonómico está regido por un órgano de dirección, que somos el delegado del Gobierno de España, en Castileón, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Y luego en el CECOPI se integran una serie de grupos de acción. El grupo sanitario, que es el grupo de intervención principal, un grupo de seguridad, un grupo de asistencia social, un grupo de apoyo logístico y un grupo de apoyo técnico. Todo ello sirve para poner en marcha la resolución de todos aquellos problemas, anticiparse y realizar todas las necesidades que sean precisas para poner en marcha los recursos necesarios, tanto de la Administración General del Estado, del Gobierno de España, como de la Junta de Castileón, como cualquier otro que fuera necesario, público o privado. Por parte de los CECOPIs provinciales, de funcionamiento muy relevante, el subdelegado del Gobierno, el delegado territorial de la Junta en Castileón, junto con el presidente de la Diputación y los alcaldes de más de 20.000 habitantes, y cuando es necesario, aquel que sea preciso. Y, además, aquellos otros integrantes que cada CECOPI considera adecuado, recogen y analizan las exigencias, las necesidades, las medidas a adoptar ante los problemas a nivel provincial, trasladando al CECOPI autonómico y a los responsables de este Plancal, al consejero y al delegado del Gobierno, aquellas necesidades que exigen integrar medios de todas las Administraciones. Las actuaciones de estos CECOPIs, del autonómico y de los provinciales, son unas actuaciones complejas a través de una serie de grupos de acción que ya antes comenté, y, aparte, hay unas reuniones diarias por parte de los CECOPIs provinciales y unas reuniones periódicas por parte del CECOPI autonómico. La última la hemos tenido precisamente esta mañana a las 10 de la mañana. Al margen de ello, tanto el delegado del Gobierno como este consejero están en permanente contacto y hablamos de forma muy habitual muchas veces a lo largo del día, y quiero poner de manifiesto aquí la extraordinaria colaboración que estamos recibiendo de la delegación del Gobierno en Castilla y León. Las actuaciones son muchas, remisión de informes al Centro Nacional de Emergencias, canalizar solicitudes de desinfección para las Fuerzas Armadas, especialmente para la UME, movilizar cualquier tipo de medio personal humano que sea necesario para que la actividad sanitaria de asistencia y de prevención sea efectiva, y numeroso conjunto de actuaciones que, en principio, no voy a enumerar para no alargar demasiado esta comparecencia de prensa y que nos sometemos siempre a las preguntas de los medios de comunicación. En materia de transporte es importante saber, primero, los agradecimientos, pero antes voy casi a hacer un capítulo de agradecimientos en materia de protección civil. No quiero olvidarme de agradecer el enorme papel que está realizando todo el personal. Estamos hablando del personal público de la Junta de Castilla y León, de las Administraciones Locales y de la Administración General del Estado. Hago una especial mención al personal del 112, que está realizando una labor extraordinaria, del 012, de aquellos que sirven al teléfono específico de COVID, el 900-222-000, a emergencias sanitarias, a los cuerpos y fuera de la seguridad del Estado, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, por supuesto, a las policías locales, a los bomberos, a los distintos cuerpos de bomberos, a las Fuerzas Armadas, con una especial mención a la labor de la UME, aunque todas las Fuerzas Armadas están colaborando de forma extraordinaria, a nuestros agentes medioambientales, celadores de medioambiente y personal de carreteras, que están al servicio también de protección civil, de los distintos CECOPIs provinciales y, desde luego, del CECOPI autonómico, y, por supuesto, a todos los voluntarios de protección civil y al resto de personal que colabora en estas tareas. Decíamos, y entrábamos en el segundo capítulo de mi intervención, que es el capítulo de transportes y movilidad, agradecer, lo primero, a todo el sector del transporte de viajeros y de mercancías por carretera, su compromiso, su trabajo, su dedicación. Desde luego, es un gran esfuerzo de trabajadores y trabajadoras, de empresarios, por mantener servicios mínimos esenciales para luchar contra esta pandemia y, desde luego, para mantener los distintos servicios como instrumento de otros servicios esenciales muy relevantes. En materia de movilidad, ya saben que tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 463, barra 2020, de 14 de marzo, de declaración del Estado de alarma para la gestión de la situación del COVID-19, dije Real Decreto Ley y es Real Decreto Solo, bueno, se reformó la oferta de servicios reduciéndola en un 75%. Ese 75% era correspondiente a la indicación que se hizo en este Real Decreto de que no fuera menor esa reducción del 50%. Nosotros en Castilla y León, que siempre hemos tenido un criterio muy restrictivo porque entendemos que limitar la movilidad favorece enormemente la lucha contra esta pandemia, establecimos un sistema que el transporte de responsabilidad de la Junta de Castilla y León quedó en el 25% a través de la Orden de Sanidad 309, barra 2020. La demanda de movilidad, para que tengan información, ha ido decreciendo, se ha ido reduciendo, lo que indica el cumplimiento de las medidas de confinamiento social. Y así, en la primera semana, del 16 al 22, se inició con una ocupación de solo el 15% en el transporte metropolitano y un 10% en el transporte interurbano, que son los de gestión de la Junta de Castilla y León. Estas cifras han ido bajando y se han ido reduciendo hasta un total de un 8% en los servicios metropolitanos y de un 6% en el restante servicio interurbano, es decir, el transporte de nuestros pueblos. Nosotros, además, establecimos unas estrictas medidas, a través de la Orden de Sanidad 309, barra 2020, de limitación de ocupación de cada vehículo. Cada autobús no puede tener más de un cuarto de las plazas ocupadas, más de un asiento en la misma fila. En un caso, en asientos enfrentados, pueden estar las personas ocupando más de una persona de esos dos asientos enfrentados. Y, en todo caso, siempre en una situación de zigzag, una fila en una ventana y la fila de atrás en la ventana contraria. Hemos adoptado también, a través de la Orden de Fomento y Mediamiente 298, barra 2020, de 12 de marzo, de la Consejería de Fomento y Mediamiente, estrictas medidas de carácter obligatorio en relación a la limpieza y desinfección de los vehículos. En cuanto al transporte de la demanda, ya saben que es un transporte absolutamente adaptado, porque solo circula el vehículo cuando es pedida la circulación por un usuario. Se está comportando de una forma muy adecuada, reduciéndose de forma importante. Y ya he dicho que hemos llegado a una prestación de en torno al 6% solo de dicha demanda de transporte interurbano. A raíz del Real Decreto Ley 10, barra 2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable por parte del Gobierno de la Nación para las personas trabajadoras, se dictó en ejecución del mismo una instrucción esta misma noche, a la final del día de ayer, la Orden del Ministerio de Transportes 306, barra 2020, que ha dado instrucciones a las comunidades autónomas para que procedamos a restringir al máximo el transporte urbano, periurbano e interurbano, para tratar de adaptarlo estrictamente a una demanda que se entendía que era menor porque suponía una mayor restricción de determinadas actividades empresariales. Nosotros, en el día de hoy, hemos preparado y está ultimada para publicar en el Boletín Oficial de Castilla y León una nueva orden que ajustará, por tanto, los calendarios, frecuencias y horarios a lo dispuesto en la nueva normativa y que supondrá, por tanto, una reducción de ese transporte metropolitano e interurbano que no sea a la demanda, porque el que sea a la demanda va adaptado a la demanda, porque solo se mueve cuando se demanda. Repito, en el resto, en el interurbano y en el metropolitano, se adaptará a las exigencias de esa instrucción del Ministerio de Transportes. En cuanto a otro capítulo en materia de transportes, el reparto de material para los transportistas, ya saben que una orden del Ministerio de Transportes de la 263 barra 2020, de 20 de marzo, regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana a los transportistas. Una orden que está todavía actualmente elaborando instrucciones para que se concrete esa colaboración y estamos esperando esa concreción por parte del Ministerio. No obstante, desde la Junta de Castilla y León hemos asumido adelantar esos medios de protección a los transportistas y se han repartido ya 20.000 mascarillas a través de las asociaciones más representativas del transporte de mercancías y viajeros de Castilla y León. Y estamos también en contacto con el sector del taxi para que, mientras llegan los suministros del Ministerio de Transportes, la Junta de Castilla y León va a movilizar otras 20.000 mascarillas para ponerlas a disposición del sector del taxi y poder proceder a su reparto. En cuanto al apoyo de los transportistas en ruta, también saben que hay una orden del Ministerio de Transportes, la 229 de 2020, que dicta disposiciones para el acceso de los transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte en las gasolineras. Nosotros lo que estamos es reclamando permanentemente la vigilancia del cumplimiento de esta instrucción y también hemos repartido 4.000 mascarillas para el personal de los establecimientos de suministro de combustible para garantizar, para ayudar a garantizar su seguridad. Mientras tanto, llega el resto de mascarillas y de protección que gestiona y que está establecido en la orden del Ministerio de Transportes, Medio Ambiente y Agente Urbana. En materia de transportes, cierro ese capítulo y abro un capítulo tercero de mi intervención en materia de logística al servicio de este operativo. Saben que desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se ha centralizado toda la logística relativa al material sanitario y a su reparto provincial de material sanitario. Se realiza tanto con medios propios como con medios externos, 24 horas al día, con el personal suficiente para que cuando llega al almacén central en Valladolid, todo tipo de aportaciones de material, bien sea en vuelos contratados por la Junta de Castilla y León, bien sea donado o bien sea material del propio Gobierno de España o de empresas, pueda ser repartido de la forma más ágil a cualquier hora del día o de la noche. Actualmente, repito, en ese almacén se ha movilizado un importante paquete de material que podemos cifrar al día de hoy, a este momento, en 4.288.967 unidades de distintos tipos de material de protección, mascarillas de las distintas categorías, guantes, batas y mandiles, buzos, gafas, pantallas protectoras, calzas y sopos, capuces y geles hidroalcohólicos, así como pijamas, repito, de un total de material adquirido por la Junta de Castilla y León muy importante de 26.118.029 unidades, que suponen un esfuerzo económico, como ya relató el propio presidente de la Comunidad en sus intervenciones, compras de en torno a los 46,5 millones de euros. Al día de hoy tenemos en marcha un total de 14 vuelos, como ya relató el presidente de la Comunidad, 12 más otros dos que se han incorporado en el calendario de vuelos, se han recibido ya 10 vuelos en su totalidad y estamos a la espera de otros cuatro en esta semana, sin que esto sea el número final, porque seguimos gestionando el transporte aéreo de los diferentes materiales adquiridos por la Junta de Castilla y León. Y, bueno, yo creo que sin más, agradecer a todo el personal y a los medios de comunicación su colaboración y, desde luego, a disposición de la Consejería de Sanidad, para la cual somos un instrumento operativo al servicio de la extraordinaria labor que está realizando. Buenos días, damos paso, entonces, a las preguntas de la rueda de prensa, empezando por el consejero. Un momento, yo quería hacer un anuncio que antes no hice, que desde el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León hemos iniciado una campaña de recogida de donaciones para la adquisición de material sanitario para la pandemia. Algunas empresas y asociaciones no podían ponerse a fabricar materiales y ellos mismos nos dijeron que querían hacer donaciones y, por lo tanto, lo pueden hacer a través de la página web www.icscil.com. Ahí pueden encontrar toda la información para todas aquellas personas que quieran realizar la donación. Y si me permiten, en el capítulo de olvidos de los intervinientes, yo tengo otro también, un capítulo de residuos que había anunciado que iba a comentar muy brevemente. En materia de gestión de residuos, ya saben que hay una orden del Ministerio de Sanidad, la orden 271-2020, sobre instrucciones en la gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Hay que tener en cuenta que ahí estamos realizando numerosas acciones. Estamos en contacto directo con la Administración local para darles instrucciones sobre la forma de funcionamiento de sus centros de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Se han dado instrucciones también a los CTRs, a los centros de tratamiento de residuos, de todo aquello que sea necesario extremar en medidas de seguridad y autoprotección. Estamos también en contacto con los gestores de residuos sanitarios de Castilla y León, que es muy importante gestionarlos estrictamente conforme a las instituciones recibidas y dando solución a los problemas puntuales que puedan ir surgiendo en función de su capacidad de gestión. Y, por último, estamos en una campaña informativa para radios, redes sociales, web de Castilla y León, informar sobre la adecuada manipulación y gestión de todos estos residuos domiciliarios. Muchas gracias. Bien, pues ahora sí. Si no se arrepienten, ya comenzamos en primer lugar con el consejero de Fomento. Carlos Gil, de la opinión de Zamora. Esta crisis ha coincidido con varios proyectos a punto de empezar en Zamora, como el nuevo Museo de Semana Santa, el nuevo Centro Cívico, el nuevo Conservatorio o el Centro de Salud Parada del Molino, con la obra recién iniciada. ¿Podrían paralizarse? Bueno, no cabe duda que la gestión ordinaria de los asuntos, incluidas las actuaciones de obras e inversiones a las que se ha mencionado, sufre la afectación lógica de la actividad administrativa volcada en los esfuerzos de la lucha contra el coronavirus. Y, por tanto, en este momento la emergencia sanitaria ocupa toda la actuación de la Junta y todos los proyectos que no estén directamente vinculados a luchar contra el virus están en un segundo plano. La voluntad de la Junta son compromisos adquiridos y voluntad de hacerlo realidad, pero todo tendrá que esperar a que esto lo superemos y hagamos el escenario final que queda después de esta situación una vez resuelta. Carolina Tabanera, Cadena Copé. ¿Cuánto ha caído el transporte a la demanda y para qué se está solicitando? Creo que lo mencionó en mi intervención. El transporte a la demanda no tuvo nunca reducción de servicios, porque lógicamente es un transporte adaptado a la demanda por su propia configuración. Pues cayó inicialmente, a vida cuenta del respeto de la población al confinamiento, un 84% en la primera semana. O sea, quedó solo un 16% del transporte habitual y actualmente está en un margen de un 6 o un 8% de lo habitual. Por lo tanto, pone de manifiesto el compromiso de la población del medio rural con el confinamiento. ¿A qué se dedica? ¿Para qué llama la ciudadanía al transporte a la demanda? Lógicamente, para el acceso a los servicios esenciales, para el acceso a las farmacias, a la sanidad, para el acceso a las tiendas donde no hay tiendas en los pueblos y se trasladan a las cabeceras a hacer sus compras. Es decir, siempre es un traslado para hacer efectivo la movilidad permitida por el Real Decreto del Estado de Alarma. Y en todo caso, hay que tener en cuenta que el transporte a la demanda es un transporte identificado en los usuarios y, por tanto, perfectamente controlable por parte de ellos el cumplimiento de las exigencias legales. Roberto Mayado, Onda Cero. ¿Podría darnos las cifras del repunte de incendios forestales en provincias como Zamora durante este periodo de alarma? Bueno, pues efectivamente la vida sigue transcurriendo paralelamente y efectivamente hemos tenido algunos incendios forestales muy propios de esta época. He de decir que a vida cuenta las bajas temperaturas y la lluvia que ha caído en la comunidad en distintos lugares con una incidencia nómula. Han sido un total de 69 incendios en estos días que están resueltos en este mes de marzo y, concretamente, preguntaban por la provincia de Zamora, han sido 16 incendios forestales en Zamora que han sido resueltos por el operativo de incendios que, recordemos, está vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y que es un servicio esencial que sigue perfectamente preparado para acometer estas eventualidades. Maite Rabanillo, Diario de León. ¿Está realizando la Junta controles poblacionales de la fauna, por ejemplo, para controlar al lobo ante la ausencia de caza? Los controles de población que se realizan por medio de caza están ahora mismo como actividad suspendida, no se realizan y, por lo tanto, las actividades de control son absolutamente prácticamente inexistentes, a vida cuenta las exigencias y la filosofía que se deriva del Real Decreto de Declaración de Estado de Alarma. Antes de pasar a los temas de sanidad, hay una pregunta que podrían responder ambos. Es de Álvaro Hernández, de la cadena SER. Tras la llegada de los aviones cargados de material sanitario comprado por la Junta y las mascarillas facilitadas por el Ministerio, ¿cuándo se puede comprometer la Junta a que no habrá problemas de falta de EPIs en los hospitales y residencias de la comunidad? ¿Qué le parece a la Junta que ayuntamientos, como el de Medina del Campo, hayan decidido comprar TES por su cuenta? Bueno, la contesto yo y si no la complementas después. Vamos a ver, nosotros estamos, como decíamos ayer, seguimos comprando material y vamos a seguir comprando. Ahora ya estamos más tranquilos porque ya el material que habíamos comprado al inicio de este mes de marzo está ya empezando a llegar, con lo cual estamos bastante más tranquilos porque creemos que vamos a cubrir a todo el personal sanitario y no sanitario y al personal esencial hasta el final de que se produzca el final de la situación de alarma. Seguimos recibiendo material. En las últimas horas ha aterrizado un nuevo avión que estaba cargado con 85.000 mascarillas FFP2 y hasta el momento hemos distribuido para sanidad 743.920 mascarillas, sociosanitario 279.490 y para otros 64.560. FFP2 para sanidad 288.578, para sociosanitario 142.079, otros 37.150 y así sucesivamente. Es decir, todo el material que tenemos lo estamos distribuyendo, pero ya no solamente lo estamos distribuyendo al personal sanitario, sino que ya se está extendiendo al personal sociosanitario y a otros profesionales que se consideran profesionales esenciales para esta crisis. En relación a que el Ayuntamiento de Medina del Campo compre test por su cuenta, pues es una noticia que yo desconocía hasta el momento actual, pero evidentemente no debe ser así. Es decir, si han comprado test, esto es muy serio, hay que controlar qué tipo de test hay. Hay tres tipos de test, el test de detección molecular, el test de antígenos y el test de anticuerpos. Y tenemos que saber qué estamos haciendo porque no todos tienen la misma sensibilidad y especificidad. Tenemos que saber a quién se lo estamos haciendo, cómo se lo estamos haciendo y cómo lo estamos registrando. Por lo tanto, si lo han comprado, pues evidentemente que lo pongan a disposición de la consejería o del Hospital de Medina del Campo, que evidentemente se utilizará para la población de Medina del Campo, pero hay que hacerlo de manera coordinada. No podemos estar todos a tontas y locas comprando cosas sin saber qué es lo que estamos comprando. A lo mejor sí que lo saben, pero es evidente que esto lo tenemos que coordinar. No todas las pruebas son igual, ni todas las pruebas tienen la misma sensibilidad y especificidad, ni todas sirven para lo mismo. Por lo tanto, tenemos que coordinar. Si lo han conseguido, enhorabuena, pero tenemos que formar un pool común y hacer la misma programación y el mismo registro para todos. Si me permites, consejera, por complementar varias cosas. Una, como ya dije antes, la cadencia de llegada de material es constante. Estamos hablando que los repartos son diarios a través de esta cadena logística que llegan envíos a las provincias para distintos finalidades, sanitarios, sociosanitarios y otros servicios esenciales y otro personal, son prácticamente de mañana y tarde. Insisto en que el material que ha llegado hasta ahora en vuelos, ya lo adelantó el presidente de la comunidad en una intervención, en varias intervenciones que ha tenido, pero no es una foto fija, porque va incrementándose. Ahora mismo, el material que ha llegado han sido 52,6 toneladas de material en distintos vuelos, 487 metros cúbicos de material han llegado en los 10 vuelos que tenemos contabilizados, aterrizados, que han traído material para Castilla y León, más otros cuatro que estamos tramitando. Y hay que tener en cuenta dos cosas más. Una, a este material que adquiere la Junta de Castilla y León se tiene que unir el material que va adquiriendo el Gobierno de España y que, bueno, han empezado a circular un pasillo aéreo que hemos conocido ayer, por ejemplo, un avión militar que ha aterrizado en España con material para el ámbito del transporte. Esperemos que todas esas compras que ha hecho el Gobierno de España se sumen a las compras que ha realizado la Junta de Castilla y que ya ha ido repartiendo y, junto con un tercer paquete de material que es muy importante, es el autoproducido por el tejido empresarial de Castilla y León, del que hablará mañana el consejero de Economía y Hacienda, todo ello configure un sistema de suministro que permita que ya no sea un tema que hablar el tema del suministro de medidas de protección. Continuamos con la consejera. Aurelio Martín, el día de Segovia. El Hospital General de Segovia está llenando de pacientes pasillos y otras estancias mientras hay problemas para poner en funcionamiento el hospital de campaña, entre otros aspectos, por falta de personal y red de oxígeno. ¿Qué medidas van a tomar? ¿Qué tiempo prevén para que se pueda usar la instalación militar? ¿Consideran que es la mejor solución a la vista también del caos que existe en ISEMA? Bueno, a día de hoy lo que consideramos es que la solución tiene que ser intrahospitalaria, es decir, todo lo que podamos hacer dentro del hospital muchísimo mejor porque eso nos permite concentrar también los profesionales y mejorar la organización. Por lo tanto, lo estamos concentrando dentro del hospital. Hay una cosa importante a decir y es que el equilibrio entre los casos confirmados de hoy y las altas hospitalarias hay un menos 20. ¿Esto qué quiere decir? que estamos estabilizando el hospital de Segovia. Segovia, además de ese recurso que tenemos ahí, tenemos otros recursos que dependen de Valladolid, ya sea de las UCIs ampliadas en Valladolid, ya sea del hospital de Feria de Valladolid. Es decir, que si necesitamos descargar a ese hospital para hacer que sea mucho más fluido, eso se hará. Si eso se llega a tamponar, entonces iremos al hospital de campaña. Pero los hospitales de campaña en general funcionan cuando tenemos un hospital de campaña absolutamente dotado y absolutamente dotado significa con recursos materiales, con recursos físicos y con recursos humanos. Si esto no lo tenemos, preferimos trabajar dentro del hospital. Si en algún momento lo necesitamos, evidentemente hemos comprado balas de oxígeno, hemos comprado una serie de cosas para que ellos los tengan por sí, necesitamos ampliar al hospital de campaña. Pero a día de hoy no estamos en esa situación. Alejandro Sierra, de Canal 54 Burgos. ¿En qué momento se encuentra la adaptación del hospital Divino Valles? ¿Cuál es la previsión para su ocupación? ¿Serán solo pacientes con COVID-19? Bueno, en principio el Divino Valles será COVID-19 de pacientes que finalizan su estancia en dicho hospital. Es decir, que están ya bien, que están curados, pero siguen siendo positivos y que hay que esperar un tiempo a que ellos puedan incorporarse a sus domicilios o por otra cualquier razón. Pero en principio son pacientes casi convalescientes. Es decir, que están ya en punto de salida. El objetivo es que en el UBU, en el Hospital de Burgos, atendamos patologías severas de COVID-19. Ahora mismo estamos en pleno proceso de descripción de los circuitos, de los circuitos de almacenes, de las conexiones con Jimena y de los circuitos de organización interna del propio hospital. Iniciaremos cuando la ocupación del UBU nos amenace. A día de hoy estamos teniendo capacidad de respuesta. Cuando no la haya, pues será cuando empecemos a ascendernos. Y la ocupación y la dotación del personal será progresiva a medida que se vaya dando la circunstancia. Cristina Fuentes, Salamanca, 24 horas. Ayer dijo usted que en Salamanca se hacen unas 300 pruebas diarias en el hospital y 120 en Carpa. Dado que cada persona necesita varias pruebas, ¿a cuántas personas corresponden esas pruebas a las que nos referimos? ¿Cuál es el porcentaje de positivos y negativos? Bueno, se realiza una prueba por persona. Y si es un test diagnóstico, solo se hace una prueba para ver si es positiva la sospecha de COVID. Después, ya decidirán los clínicos si se hace al alta algún tipo de prueba. Pero en realidad es una prueba por persona. Y en Salamanca, el porcentaje aproximado de positivos y negativos está en un 50%. Eugenio de Ávila, el día de Zamora. Aunque ya nos indicó que la clínica de los pacientes es el mejor test, ¿nos podría confirmar si los problemas en el laboratorio de Zamora, sobre todo por la falta de suministro del reactivo, se han solucionado? Bueno, unos días, Eugenio. Actualmente, afortunadamente, ya no hay problemas de este tipo en el hospital de Zamora. Y aquí quiero lanzar el agradecimiento al hospital de Salamanca, que ha estado pendiente de ayudarles en hacer las pruebas como tal, como nos ha transmitido esta mañana la gerente del hospital de Zamora. Félix Oliva, Tribuna Grupo. Parte de lo que pregunta ya lo ha respondido. No obstante, lo planteamos. La consejera de Sanidad ha insistido estos días en que se trabaja en red y que los diferentes hospitales apoyarán. ¿De qué número total de plazas de hospitalización y de UCI, incluyendo extendidas, dispone la consejería? ¿Cuántas quedan todavía libres y cuál es el grado global de ocupación? En UCI extendida, a día de hoy, está en 502 camas y seguiremos aumentando. Ocupadas, 393, y por COVID-19, 346. Camas de aislamiento, 3.179 y ocupadas por COVID-19, 2.414. Pero evidentemente, lo que digo siempre, son los datos de ahora mismo, pero esto es muy cambiante. La situación actual es esta. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. El plan de contingencia de Lubu estaba proyectado y dimensionado para la provincia de Burgos. No contemplaba Soria. ¿De qué medios materiales y humanos extra va a proveer la consejería Lubu para que haga frente a esta situación no prevista ni programada? Bueno, buenos días, Gadea. Lo de no prevista y no programada no es verdad. Nosotros tenemos el plan de contingencias hecho por cada uno de los hospitales, pero además tenemos un plan de contingencias global y por eso también hemos creado el hospital de la feria, que evidentemente no solamente va a ser para Valladolid, va a estar también en red, igual que el resto de los hospitales. Por lo tanto, se tiene perfectamente en cuenta el hecho de que podamos extendernos y que podamos necesitar más. Y además, trabajamos en red y Burgos trabaja en red y si Burgos en algún momento no puede absorber Soria, lo absorberá otro hospital o al revés. Es decir, que la historia de todo esto, de planificar todo esto, es organizar y trabajar en red. Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León, dice que en vista de que no dio los datos ayer solicitados, reitera la cuestión y señala que su estimación de contagios en función de los síntomas es infinitamente superior a la de contagios confirmados. Por tanto, ¿cuál es la estimación de fallecidos en función de esos mismos criterios? Hay comunidades que están ofreciendo esos datos de fallecidos con diagnóstico, pero sin la prueba. La Consejería de Familia lo hizo ayer con las residencias. Son tan alarmantes que no se atreven a darlos y pregunta también el dato de mortalidad de marzo de 2019 y de 2020. Bueno, vamos a ver. La información la tenemos. La información se cierra a final de mes. Estamos a final de mes. Es decir, que en breves días vamos a tener colgada en nuestra página web esta información. Lo que yo quiero decirles es que a fecha de ayer, o sea, estos son los pacientes dados de baja por motivo de fallecimiento totales y es el registro de tarjeta sanitaria que es el que nosotros conocemos y es el que nosotros trasladamos. En el primer trimestre del año 2020, a día de hoy, que todavía no está hecho el cierre, a día de hoy teníamos 8.392 fallecidos. En el 2019 teníamos 8.572 fallecidos. Si es cierto que en el mes de marzo, como he dicho antes, en el mes de enero, en el mes de febrero, con respecto a años anteriores, y aquí tenemos los años del 2017, 2018, 2019 y 2020, sí que es verdad que en enero y en febrero hemos tenido menos muertes que en los meses correspondientes a estos años anteriores y en el mes de marzo tenemos un incremento de mortalidad del 18,1%. Pero a día de hoy, sumando todos estos casos, los datos no son alarmantes, no estamos ocultando datos. Yo no vengo a dar una rueda de prensa todos los días contestando a todas sus preguntas si mi interés es ocultar datos. Todo lo contrario, el tema es que los datos son complicados de recoger, tenemos fuentes diferentes, pero le puedo garantizar que en estos días esta tabla la van a tener por provincias, la tienen por provincias, colgada dentro de la página web de la Junta de Castilla y León. Rubén Fariñas, de León Noticias. Se ha realizado un análisis específico de los datos de la provincia de León muy por encima del resto de provincias de la comunidad. ¿Se han comenzado a derivar pacientes de otras provincias al Hospital de León? Vamos a ver, desconocemos la razón por la que el coronavirus se comporta epidemiológicamente de esta manera. Lo que sí que es verdad es que las ondas saltan, de repente una provincia está tranquila y se dispara, pero no hay razones que podamos explicar a día de hoy cuál es la razón por la que hubo ese incremento. Estamos viendo los datos, vemos que son cambiantes, que son cambiantes en las provincias y también pueden cambiar dichos datos. Esta mañana yo he tenido un dato de León que me ha tranquilizado y es que el número de altas ha superado al número de ingresos y eso es una buena noticia. ¿Esto qué quiere decir? Que a día de hoy León no tiene pacientes de otras provincias, pero tampoco está remitiendo a otras provincias porque está tamponado con lo que tiene. Visitación Andrés de la Agencia ICAL insiste en el tema de las UCIs. Dice que la del río Ortega de Valladolid y del Hospital de Soria se encuentran completas y la del Hospital de Ávila a punto de completarse. ¿Y qué previsiones tienen tanto para esos centros, casi al borde, como para todas las unidades del resto de hospitales? Pues en principio, lo que estamos haciendo es, primero, las UCIs están organizadas también en red con un coordinador que analiza la situación de cada uno de ellos. Entonces, ellos lo que nos solicitan es lo que necesitan. Evidentemente, se está reorganizando el tema del personal. Hay una persona que se está entrenando para que el personal pueda incorporarse a estas UCIs. El tema de los respiradores esperamos que en breve se resuelva y nos lleguen los que nosotros hemos pedido y creemos que en breve va a ser así, pero lo tienen perfectamente planificado para poder ir absorbiendo la situación y, de hecho, parece, de alguna manera, conformando como UCIs de referencia. Entonces, se está trabajando en este sentido y, desde luego, se está teniendo esto en cuenta y también se está analizando cómo podemos drenar pacientes a otros recursos, como puede ser el Hospital de Feria de Muestras, para, de alguna manera, quitar un poco la presión dentro de esas UCIs, pero, evidentemente, está creciendo. Ahora, esta semana, va a ser complicada, se está estabilizando probablemente los nuevos casos, pero va a ser complicada para la UCI y ahí tenemos que hacer un trabajo intenso que lo estamos haciendo en coordinación con todas las UCIs y con el trabajo del coordinador, que es el doctor Blanco. Hay dos preguntas prácticamente iguales, son de Ana Rodríguez, de Europa Press, y Adrián del Cura, de Soria Televisión, de modo que las vamos a plantear a la vez. Es sobre el llamamiento del alcalde de Soria. Ha hecho una llamada desesperada porque Soria triplica el ratio de fallecidos por mil habitantes y su UCI está ya colapsada. Pide a la Junta profesionales médicos y materiales ya. Bueno, quiero mandar también un mensaje de tranquilidad. Yo entiendo al alcalde de Soria porque entiendo que comparte la preocupación que todos nosotros tenemos por su población, pero también es verdad que tenemos que mantener la calma, que tenemos que mantener la prudencia. Ellos, a través del subdelegado del gobierno y del delegado del gobierno, han pedido que, si es posible, que haya más materiales, pero evidentemente si se monta en algún momento el hospital de campaña en Soria, tiene que ser perfectamente dotado, es decir, con profesionales, es decir, con materiales y que se autogestione solo, no puede depender de Soria. Decir que Soria efectivamente en un inicio tuvo un porcentaje alto de fallecimientos, pero la incidencia que ahora tiene está solo un poquito por encima de la media, es decir, está ahora mismo en un 1,3%. Decir que ahora mismo en la UCI hemos incrementado cuatro puestos más de UCI dotados para la UCI y en total tiene 25 puestos, con lo cual entre la coordinación en red que podemos hacer en Soria más esta apertura de plazas y dos respiradores que dimos ayer también para Segovia y para Soria, de momento tranquilidad, estamos pendientes, estamos encima, pero si creamos hospitales de campaña nos va a pasar en Soria lo mismo que en Segovia, o les tenemos perfectamente dotados o no queremos más espacios porque podemos llegar a organizarnos de momento si las cosas siguen así de la misma manera, pero evidentemente nosotros hemos trasladado su preocupación porque la decisión de utilización de esos materiales es del gobierno, es decir, es el gobierno el que tiene que decirnos si se utilizan o no esos dispositivos. Javier Hernández, La Gaceta de Salamanca. ¿Existe algún problema de abastecimiento en Castilla y León como sucede en otras comunidades de cloroquina e hidroxicloroquina que se están utilizando para contener al coronavirus? Bueno, por el momento ninguno. El abastecimiento de cloroquina y hidroxicloroquina está regulado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para todo el territorio nacional. Se garantiza según datos de esta propia agencia el tratamiento durante los próximos 55 días si seguimos con la misma velocidad de incidencia y si tenemos la suerte de que la velocidad de incidencia se frena pues muchísimo mejor. Las indicaciones garantizadas son por este orden. primero para pacientes que reciben tratamiento porque ya están en tratamiento por este problema para los pacientes que están incluidos en los ensayos clínicos y para los pacientes que tienen una neumonía confirmada COVID y que están ingresados. El tema de extenderlo de momento se está estudiando y barajando pero también es verdad que el 90% de las personas las tenemos con situación leve y controlada por médicos de familia y enfermeras de los centros de salud. La agencia garantiza la distribución de medicación que se precisa desde luego a los pacientes críticos. Se ha pedido a todos los hospitales e incluso a atención primaria que nos hagan una valoración y a las residencias estamos estudiando la valoración para estos pacientes también de las necesidades que podemos tener de estos productos. Leticia Sánchez Castilla y León Televisión hay médicos voluntarios que aún no han sido asignados a ninguna función ¿cómo va ese reparto? ¿se ha pensado derivar pacientes de León Asturias? Bueno empiezo por la última parte León de momento está bien está estable agradecemos Asturias su ofrecimiento pero de momento no estamos en esa en esa situación puede que estemos o puede que no lleguemos a estar nunca y agradecemos la oferta que nos hace que nos hace Asturias hoy nosotros empezamos a distribuir a los profesionales es decir ya tenemos el registro y ya se está haciendo la distribución de profesionales por los diferentes hospitales y aquellos que más necesitan son los que van a recibir en primera instancia a esos profesionales vuelvo a decir que agradezco a todos los profesionales a esos especialistas que son oftalmólogos otorrinolaringólogos que se están poniendo incluso a las órdenes de supervisoras de enfermera para ayudar en el proceso y ahora es lo que toca ahora lo que toca es que todas esas personas esos profesionales que ahora mismo tienen menos menos carga de trabajo porque atienden a la urgencia pero no atienden al programado que de alguna manera formen parte del pool de profesionales que necesitamos en todos y cada uno de los hospitales Ricardo García El Mundo de Burgos dijo usted ayer que las UCIs no están colapsadas y aún no hay camas pero ¿hay personal suficiente en todos los hospitales para atender las UCIs extendidas? Las UCIs de Aranda y Miranda no se usan para coronavirus ¿se podrían activar para poder traer enfermos de otras provincias a Burgos? Bueno vamos a ver la UCI extendida de Aranda y Miranda está dentro del sistema de red y se está utilizando y estamos contando con voluntarios principalmente para ayudar en los puestos de UCI por ejemplo se está ahora mismo haciendo una formación a todos los residentes para que puedan actuar y apoyar a las UCIs es decir residentes médicos que puedan ayudar a la enfermería que está en las unidades de cuidados intensivos y se les está formando para ello y esa formación se está haciendo ahora mismo es decir ahora todos con todos y para todos Félix Villalba El Mundo de Soria ¿entre los pacientes atendidos en Soria es significativo el número de pacientes con tarjeta sanitaria de otras comunidades? ¿Cuántos? Es significativo pero ahora mismo los datos no los tenemos y se está recabando la información en el momento que lo tengamos pues lo comentaremos pero sí que es verdad que hay un aumento significativo de población y ahora los datos de tarjeta sanitaria de su procedencia pues nos dirán qué número es realmente el que estamos barajando en el momento actual Carolina Tabanera Cope Castilla y León insiste en algo de lo que ya se ha hablado antes no obstante lo formulamos con la situación complicada que se vive en las provincias de Segovia Soria Salamanca y Ávila ¿preven un colapso del sistema a corto plazo en función de la tendencia de contagios? En función de la tendencia de contagios prevemos que no nos vamos a colapsar pero evidentemente eso es algo que no sabemos porque el comportamiento del coronavirus pues no sabemos cómo se va a comportar lo que sí que sabemos es cómo nos estamos comportando las personas y las personas en esta comunidad autónoma se están comportando con mucha cabeza eso quiere decir que se están quedando en casa y están evitando el contagio si evitamos el crecimiento de contagios evitaremos el colapso eso está claro todo el tema de la cuarentena social tiene un objetivo fundamental y es disminuir los fallecidos y hacer que el sistema sanitario esté operativo y pueda dar respuesta Luis Falcón Noticias Castilla y León al hilo de la pregunta de ayer siguen las denuncias de profesionales por falta de coordinación así para entrar en las habitaciones de los enfermos hay que ponerse bata quirúrgica delantal gorro mascarilla pantalla pantuflas y dos pares de guantes están los coordinadores casi obligando a entrar en las habitaciones sin estas protecciones denuncian que hay una descoordinación total entre el personal lo que alguien te dice aquí otro u otra te dice lo contrario señala que no tienen más que dudas y que nadie la resuelve que dice la consejera esto no sabemos como no estamos todos contagiados y querría añadir para centrarnos más en personal no facultativo si a los médicos enfermeras eso sí entran protegidos porque son los sanitarios bueno yo vuelvo a insistir que primero este tipo de preguntas son complejas porque las generalizaciones son malas y generalizar es algo que debemos evitar porque desde luego genera alarma alarma que no es cierta se está haciendo bien yo no puedo decir que en algún caso no se haga bien porque evidentemente no estoy allí vigilándolo pero estoy prácticamente segura que se está protegiendo a todo el mundo que tiene que ser protegido aquellas personas que necesitan protección sean mujeres sean mujeres de la limpieza profesionales como la copa un pino y aquí yo les quiero agradecer porque esta mañana les he visto como locas trabajando en el hospital de la feria y son personal que entra protegido y está protegido porque son fundamentales los profesionales los celadores auxiliares todas las personas que entran en contacto con los pacientes tienen protección y van a tenerla y desde luego no se hace por estamentos y si esto sucede hay que decir dónde sucede para que nosotros podamos rectificar una queja tan generalizada que además a mí me consta que no es cierta al menos así generalizada pues yo creo que lo único que sirve es para alarmar y yo creo que estamos como decía antes en el momento de la prudencia en el momento de la calma en el momento de mantener la cabeza fría y hacer todo lo que tenemos que hacer y evidentemente si esto sucede hay que hacerlo hay que trasladarlo a la gerencia y tomar las medidas oportunas para que esto se corrija Roberto Mayado Onda Cero ¿qué ha ocurrido con el envío de respiradores que estaba bloqueado en Estados Unidos? ¿hay suficientes en la comunidad para el crecimiento previsto de casos y por qué no terminan de llegar las pruebas rápidas de detección del virus? Bueno vamos a ver en cuanto al envío de respiradores de Estados Unidos creo que después de muchísimas gestiones de todo el mundo hemos conseguido desbloquear no la totalidad que teníamos pero gran parte de ellas iba a llegar en breve van a llegar a Europa y de Europa creo que aterrizarán en Amsterdam y vendrán a Castilla y León entonces esperamos que esos respiradores lleguen lo antes posible pero seguimos haciendo todos los esfuerzos para la compra de respiradores en cuanto a los test hoy llegan test rápido de anticuerpos que como he dicho antes los vamos a testar en los servicios de microbiología porque necesitamos estar muy seguros de su fiabilidad y de su validez necesitamos saber que tienen sensibilidad y especificidad suficiente como para saber de qué estamos hablando cuando decimos que alguien es positivo o que alguien es negativo y si esta es buena que esperamos que sea buena desde luego por las especificaciones técnicas del producto parece que es buena empezaremos en esta misma semana y la próxima semana vamos a tener una cantidad bastante grande de aproximadamente 50.000 que evidentemente nos darán respiro y nos ayudarán a utilizar mejor por una parte las pruebas de detección molecular y las de antígeno rápido que van a ser estas de anticuerpos Cristina Ortiz El Correo ¿se ha reforzado el personal del hospital Santiago Apóstol de Miranda? Si es así ¿con cuánta gente? ¿se ha incorporado algún voluntario o algún servicio? ¿está previsto poner en marcha la carpa de triaje? ¿cuántos positivos hay? Bueno pues Miranda siempre me satisface dar noticias de Miranda porque Miranda está estabilizado es decir y Miranda en el momento actual tal y como están las cosas no necesita pretriaje porque tienen perfectamente identificadas dos entradas diferenciadas para que no haya comunicación entre pacientes respiratorios de pacientes que van por otro tipo de urgencias está muy tranquilo no han necesitado refuerzo de personal y 105 casos Gorka Ruiz de la agencia EFE pide recopilar y detallar los siguientes datos ¿cuántas infraestructuras recogidas en los planes de contingencia para dar apoyo a los hospitales están ya funcionando en la comunidad? ¿cuáles y con cuántas camas disponibles? ¿cuántas se van a poner en marcha próximamente y dónde? ¿y tienen previsto más hospitales de campaña como el de Segovia? Bueno creo que las camas las he contado ya muchas veces las camas que tenemos en las camas sanitarias las camas sanitarias públicas las privadas y las que son de extensión estamos desplegando los planes de contingencia en cada uno de los centros según las necesidades de cada centro en cada provincia tenemos diferentes situaciones con diferentes situaciones de avance no van al mismo ritmo las necesidades en hospitales como en Palencia que en León en Salamanca o en Segovia es decir los planes de contingencia se despliegan según las necesidades que se detectan y estas necesidades se evalúan día a día por ejemplo en León tenemos pacientes distribuidos por diferentes edificios y centros como dije ayer Monte San Isidro Virgen Blanca Princesa Sofía San Juan de Dios La Regla en Salamanca tenemos el hospital tenemos el Virgen de la Vega Montalvos Fonseca una residencia para acoger profesionales en Burgos se está trabajando para habilitar el Divino Valles por si fuera preciso utilizarlo en Valladolid hoy está listo la feria de muestras por si se precisa también en el río Ortega se están ampliando camas de UCI es decir en todos los hospitales estamos desplegando sus planes de contingencia y van a ser van a ser diferentes el número de camas ya las hemos explicado todos estos días y son las que vamos a ir utilizando Laura Cornejo el diario punto es ustedes han atribuido el alto número de contagios en Soria a la cercanía con Madrid sin embargo en provincias aún más cercanas no está ocurriendo lo mismo puede haberse incrementado el número de contagios y muertes en Soria por un problema asistencial y se refería finalmente al llamamiento del alcalde pero eso ya se ha respondido antes vamos a ver el llamamiento del alcalde nos lo hacen a nosotros pero se hace a través del CECOPI y el CECOPI la estructura que se ha solicitado es una estructura que depende de de otros ministerios es decir ya no solamente del Ministerio de Sanidad sino del Ministerio de Defensa el Ministerio de Interior es decir hay varios ministerios que tienen que autorizar si esto se hace y cómo se hace pero evidentemente ese llamamiento es para tener si tenemos necesidad de él un hospital de campaña completamente habilitado es decir con profesionales con materiales y con infraestructuras que son las necesarias en cuanto al número si esto ha sido por un problema asistencial no ha tenido yo creo que nada que ver con un problema asistencial previo y desde luego tiene que ver con los contagios el porqué en un momento determinado ha habido más contagios en Soria y de dónde vienen pues nosotros creemos que Soria ha podido tener dos puertas de entrada pero esto evidentemente habrá que analizarlo después la puerta de entrada puede ser Madrid pero también la puerta de entrada ha podido ser la cercanía a La Rioja También en relación con la situación de Soria pregunta Tamara Hernández de Radio Castilla y León pregunta si se ha valorado o se podría valorar pedir ayuda a otras comunidades autónomas como Aragón Vamos a ver la petición de ayuda está pedida de la misma manera que nosotros en Castilla y León consideramos que debemos de ser todo uno creemos que en España tenemos que ser todo uno y evidentemente hemos pedido ayuda sobre todo el tema de Aragón ha sido la ayuda desde un punto de vista militar porque nos consta que allí pues pueden tener tener recursos el llamamiento agónico de verdad que no responde a la situación en la que estamos hay que mantener la calma se va dando respuestas desde luego el gerente ayer por la tarde y hoy por la mañana estaba bastante más tranquilo que el día anterior con lo cual yo creo que hay que hacer las cosas bien el colapso si llega tendremos que ver como lo sabemos como lo queremos tamponar con lo cual prudencia tranquilidad y calma sosiego que yo creo que lo vamos a hacer bien y evidentemente vamos a estar en red pedimos ayuda y si nos la pueden dar nos la darán pero de momento yo creo que con los planes de contingencia estamos dando respuesta vamos ahora con las preguntas que han ido llegando a lo largo de la rueda de prensa y que realizaremos indistintamente a ambos la primera es de Sergio García de Soria Noticias y realmente insisten sobre el tema de Soria dice que los médicos de urgencias de Soria señalan que están tratando de trasladar pacientes a Valladolid porque están saturados en la UCI y que no les dejan señalan asimismo que no se ha trasladado ningún paciente a Burgos como se informó ayer y piden por qué no se trasladan pacientes a otras comunidades como Aragón si en Castilla y León no hay espacios y sobre los datos ofrecidos durante la rueda de prensa dice que Soria pasa de 92 casos confirmados a 5 en solo 2 días ¿se debe a un menor número de test realizados o como se ha explicado a la población son números muy variables? Son números muy variables a ver si me acuerdo de tantas preguntas que me hacen vamos a ver ayer se trasladó un paciente de Soria a Burgos confirmado el problema que ha habido en relación al ingreso de UCI era no COVID y es algo que los clínicos están gestionando yo no sé si había más preguntas he contestado a las tres ellos plantean por qué no se trasladan pacientes a otras comunidades como Aragón si en Castilla y León no hay espacios es que en Castilla y León hay todavía espacios es que hay espacios entonces si no los hubiera pues pediremos ayuda a Asturias Aragón y a quien haga falta pero evidentemente todavía tenemos espacios los hay Sonia Díaz Europa Press ¿cuándo está previsto que lleguen los primeros pacientes a las instalaciones de la Feria de Valladolid? pues desde esta tarde yo creo que a partir de las 8 de la tarde ya podremos empezar a recibir pacientes en la Feria Óscar Rodríguez Agencia F para ambos consejeros tras la presentación de los recursos de reposición ante las denuncias formuladas en varias provincias por el sindicato médico y también por el colegio de enfermería ¿qué recorrido ven a estas denuncias tanto a nivel autonómico como nacional? ¿Temen que este cruce de argumentos pueda enrarecer la relación con los funcionarios públicos afectados por la carencia del material? Vamos a ver la carencia del material la estamos resolviendo y resolviendo ya es absolutamente evidente que están llegando todos los materiales a todos los sitios y van a seguir llegando y los vamos a seguir distribuyendo yo espero que nos tranquilicemos todos que rememos todos en la misma dirección y que todos lleguemos a buen puerto porque es la mejor manera de trabajar en el momento actual es decir las quejas o los problemas que hay por favor que nos los hagan llegar porque vamos a intentar que llegue a todos los sitios y ahora empezamos a estar en situación de recepción de material suficiente como para poder llegar a todos los rincones de Castilla y León Por completar habida cuenta que están recursos pendientes la decisión de la justicia firme y definitiva todavía no se ha producido por lo tanto estemos y respetemos la decisión final de los tribunales a las cuestiones planteadas Marga Enríquez Radio Nacional de España ¿podría decirnos la consejera de Sanidad si ha disminuido o aumentado la gravedad de los nuevos pacientes? No se está manteniendo en la misma si lo valoramos por la tasa de personas que ingresan en la UCI estamos viendo que incluso ha disminuido un poco es decir que ha pasado del 15 al 13% pero evidentemente las estadísticas en estos casos funcionan relativamente mal porque cuando hablamos de personas pues el tema es bastante más terrible pero lo que sí que es verdad es que se está estabilizando el número de ingresos el 90% de los leves siguen estando en la comunidad el porcentaje de ingresos está en un 10% y ahora mismo el porcentaje que tenemos en la UBI no está tendiendo a crecer más en cuanto a porcentajes diarios me refiero Laura Cornejo del diario punto es pide que detalle un poco más qué ha ocurrido con el hospital de campaña de Segovia se comprometió personal y no lo hay o lo pidieron ustedes sin prever el problema de personal vamos a ver nosotros cuando pedimos pedimos todo otra cosa es que no se nos conceda todo lo que pedimos pero nosotros cuando pedimos un hospital de campaña pedimos un hospital de campaña con profesionales pedimos un hospital de campaña con materiales y con dotación suficiente para dar respuesta de la misma manera entonces en principio no hemos hemos lo que hemos recibido hasta ahora pues no es no es suficiente pero bueno lo que vamos lo que estamos trabajando es para que el propio hospital de manera intrahospitalaria lo pueda hacer y si nos van llegando más recursos pues los tendremos en cuenta y con esta redistribución además de voluntarios y de recursos que están trabajando pues a lo mejor podemos llegar a tamponar pero pedirlo pedimos todo y todo el rato Adrián del Cura de Soria Televisión para la consejera sobre los cuatro puestos de la UCI de Santa Barba en Soria siendo 25 profesionales en la UCI son suficientes ¿cuántas más se necesitan en la UCI de Soria para descongestionar la situación allí? dijo ayer la consejera que se había puesto en marcha la colaboración con la Universidad de Valladolid en Soria para hacer los test ¿se han iniciado ya? Sí, se han iniciado ya y en cuanto a no, los test no sé si se han iniciado todavía o sea, se ha iniciado la contratación del personal y yo me imagino que en breve se pueden iniciar si no están iniciados ya yo ahora mismo esa pregunta no la puedo contestar la primera parte de la pregunta en relación a Soria los cuatro puestos son completos en el momento de hoy que nos han dicho que tenemos un menos uno pues eso quiere decir que estamos estabilizando la situación y esperemos no desbordar y si no pues tendremos que ir aplicando nuestros planes Estela Carretero de Diario de Ávila pide que se refiera con más detalle a la UCI de Ávila ¿cómo se encuentra en estos momentos? ¿cuántas plazas hay disponibles y cuántas ya ocupadas? Vamos a ver la UCI de Ávila esto puntualmente yo creo que es un error yo sé que la capacidad de la UCI de Ávila era de 8 inicialmente que la extendida es de 18 y que la máxima capacidad es de 27 a día de ayer día 30 habían descendido el número en cuanto a a camas ocupadas por COVID en la UCI a día de ayer pero claro estas situaciones son muy cambiantes y lo que hoy es así pero en Ávila está contenida perdón no se estaba escuchando es Ana de la Fuente del Mundo de Valladolid ¿qué le parece que el alcalde de Medina se esté ofreciendo por WhatsApp a otros alcaldes para hacer pedidos de test de coronavirus a 15 euros en cajas de 20? Bueno pues me parece peligroso me parece que primero este el mundo sanitario es muy complicado las ofertas cuidadín con ellas es decir cuando compramos hay que saber qué estamos comprando hay tres tipos de test que se están haciendo para el COVID y yo creo que estas cosas si las quieren hacer yo se las agradezco mucho pero de manera coordinada con nosotros para intentar saber lo que se está haciendo por lo tanto vuelvo a decir lo que he dicho antes en este mismo sentido y es que que nos digan qué es lo que han comprado que nos digan cómo lo van a hacer pero no se pueden hacer redes paralelas porque no se va a hacer bien De acuerdo pues terminamos aquí entonces Pues muchísimas gracias a todos y vuelvo otra vez a decir el mensaje que he lanzado todo el rato de mensaje de calma y los mensajes de higiene de manos de estar en nuestras casas de mantenernos tranquilos y de hacer las cosas bien y si frenamos el contagio frenaremos la incidencia de la enfermedad frenaremos la necesidad en hospitales y frenaremos las necesidades de UCI que ahora mismo son un problema importante pero que podemos tamponar con la ayuda de todos nosotros Muchísimas gracias Muchas gracias de la provincia de la provincia de la provincia